El reporte, el mundo desde México. Pues uno de los grandes países futboleros de América es Uruguay, no solamente Argentina y Brasil, es Uruguay. De hecho el primer mundial de todo el mundo se hizo en Uruguay y ganó Uruguay. Esto es parte de la cultura futbolera y deportiva que hay en este fascinante país. Parte de lo que nos dijo el embajador uruguayo en México. Algo que no le puedo dejar de preguntar, embajador, porque seguramente el público mexicano quiere saber, es ¿qué pasa con Luis Suárez? ¿Por qué muerde? ¿Por qué muerde tanto? Bueno, no sé. Y bueno, son aspectos de los que en alguna vez platicamos fútbol. Sabemos que hay ciertos momentos que el temperamento negada. Claro. Es un gran crack. Pensamos que Luis Suárez es un excelente deportista. Más allá de este hecho fortuito que estuvo ahora en el mundial de Brasil, decimos que es otra cosa de Uruguay que el WIBA. Claro, sí. Y bueno, pensamos que son momentos, pero bueno, consideramos que es un muy buen deportista, al igual que las estrellas que nosotros hemos visto ahora en el mundial, que finaliza el próximo, la próxima semana. Pero bueno, deseamos lo mejor a Luis. Entonces, nos sentimos orgullosos de Luis Suárez. Claro. Y bueno, la prueba está de la carrera deportiva brillante, que aparentemente va a seguir en Europa y que un país o un equipo tan importante como Barcelona lo haya elegido para la futura campaña. O sea, deseamos mucha suerte a Luis, pero también al resto del equipo. Claro, sí, sí, sí. Sí, no, no, desde luego. A nosotros hay un dicho en Uruguay que dice que cuando juega en Uruguay juegan tres millones, es verdad. Sí, es verdad, ¿no? Porque somos todos un poco directores técnicos, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos en el director técnico que llevamos dentro. Sí, sí. Pero bueno, pienso que es un proceso iniciado por el maestro Cabal desde hace muchos años. Conformó un equipo, pero más que un equipo netamente competidor y futbolero, es un equipo humano. Toda la solidaridad que ha tenido en este momento, así que le decíamos lo mejor.